Mira, yo esta mañana salí a hacer unos mandaditos y justo me encuentro con Ariel, me dice vení Jorgito mira lo que pasó, un regalito me hicieron anoche y acabo de ver que le acaban de robar la rueda del coche. Coche nuevo, una cosa que sucede en toda la ciudad, como ya lo verán la ciudad está descontrolada, sigue descontrolada, no sé lo que va a pasar. Acá tenemos serias dificultades en esta zona, Jujuy, Francia, Pichincha, los fines de semana no tenemos descanso, no hay forma de que alguien lo pare, no sé si lo va a parar la municipalidad. El tema de los delitos es lo que tú estás viendo, te roban los picaportes de las puertas, te roban las ruedas, no sé, cualquier cosa te roban, nunca lo dejan en la calle y ayer se olvidó, se le pasó, habrá tenido mucho que hacer y se le pasó. Y bueno, le tocó a él, así que otra cosa no te puedo decir.